Comunidad del Corregimiento del Centro denuncia con preocupación la contaminación ambiental que se está presentando en un cuerpo de agua a la altura de la vereda Campo 13, donde se registran afloramientos de crudo muy cerca de este caño, en predios de un habitante de este sector. La comunidad manifiesta que esto se viene presentando hace meses y ya han reportado esta situación que hasta el momento no ha sido atendida y los entes competentes no han hecho presencia. Aquí estamos en el olvido prácticamente porque las entidades que dicen que esto es una floradera normal y esto queda aquí en el olvido y nadie tiene doliente. Y como se pueden dar cuenta en el video que hicimos, toda la contaminación que hay, no se pueden tener animales. Ahora que ya estaba por ahí la presencia de un tigre y él cayó al caño y yo pues pensé, pensé ayudarlo, pero si es un animal de eso no es doméstico, él se juega. Yo creo que lamentablemente como estaba, tuvo que ser muerto. Toda clase de animal que caiga al caño en este crudo se muere, se muere. Esto ya no tiene, este caño nosotros en la finca no podemos cultivar nada, tener ni animales, lo que es bovinos y equinos no se pueden tener. ¿Por qué? Por el mismo, por la misma presencia de hidrocarburos. Y estamos en el olvido. Y aquí vienen y hacen unos panitos de agua tibia. Hay que hacerse un control, pero que sea un control que sea bueno. El propietario del predio manifiesta que esta situación ha venido perjudicando su economía y la salud de sus animales de granja. Un caño que se lleva contaminando hace varios años. La comunidad expresa que aquí los finqueros, los dueños de finca expresan que se han visto seriamente afectados en su economía. No pueden criar reces, los chivos, los patos, las gallinas, los animales domésticos como los perros. La esencia de hidrocarburos es por todos lados. Esto aquí está todo contaminado. Todos los caños del corregimiento del centro están contaminados. Absolutamente todos. Y esta contaminación va a llegar a la Cínega San Silvestre. Lamentablemente, miren, dan eso, miren, eso es un ecocidio. Esto es un asesinato en contra del medio ambiente, en contra del ecosistema. Por ahí vienen las cuadrillas de contingencia ambiental, recogen poco de crudo, pero verdaderamente eso no es suficiente. Eso no son medidas correctivas que dan solución a fondo a esta problemática. Esta comunidad hace el llamado a los entes ambientales y demás entidades para que tomen cartas en el asunto y evitar que la contaminación sea más grave y continúe afectando a la comunidad de este sector.